bueno estuvo muy buena la bañada aquí en la cueva san miguel ya nos sacaron ya venimos tarde pero aunque sea un par de horas estuvimos por ahí bañando están los toboganes para los niños de la pachita bueno un saludo ahí para todos los que vean el vídeo estamos aquí desde el turist centro la cueva en san miguel mire muy bonito ahí ve si quiere disfrutar de unas pupusitas una carnita asada miren ahí están las mesitas azules muy patrióticas me gustan estas estas palmeras ahí está una guau muy bonito aquí turist centro la cueva así es que la pasamos súper ahí la pasamos bien tiene guineo oh mira tiene guineos miren 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 estos guineos miren qué bonito esto oh excelente guineos majonchos me acuerdo cuando estaba chiquito me comía la chumpa de eso ve la pelábamos y lo blanquito que queda adentro lo comíamos pero miren qué calidad de mata no es grande es pequeña y miren el racismo que tiene o qué bonito están los cocos también miren este árbol cuántos años tendrá muchísimo están los coquitos también ve aquí con estos cocos perfecto muy bien así es que la pasamos súper aquí en la cueva ahorita así es que saludos ahí comenten el vídeo si alguien visitó la cueva qué piensan les gusta ok ok Gracias.